Cargados con alimentos, mantas y medicamentos han recibido por fin el permiso de Damasco. Son siete convoyes de la Cruz Roja Internacional y la Media Luna Roja Siria que han llegado hoy a una Homs devastada tras un mes de bombardeos. En Bruselas los líderes europeos discuten medidas de presión mientras David Cameron exaspera su discurso. La entrada de ayuda humanitaria es lo mínimo que el régimen sirio puede hacer para aliviar el sufrimiento de los heridos. Por eso pido al gobierno chino y ruso que se lo piensen dos veces antes de apoyar a un régimen criminal. Y las retadoras palabras de Cameron se topaban con el tono tibio y retórico de Vladimir Putin en su último día de campaña electoral. Nuestro objetivo no es apoyar a este o a aquel bando del conflicto, al gobierno o a la oposición armada. No, nuestro objetivo es llegar a una reconciliación en Siria. Una reconciliación que para los opositores del régimen pasa por la dimisión de Bashar al-Assad. Las manifestaciones continúan en el resto del país y el miedo no parece detenerles, aunque pueda costar la vida como vemos en este vídeo grabado en la provincia de Homs. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!